¿Cuántas versiones se han realizado? ¿Cuántas fusiladas se han hecho de temas de todos los tiempos? Está decidido a tomar medidas serias. Sí, versiones de todos los tiempos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno, estoy en YouTube. Esta sección de Fusil es un segmento que he hecho siempre en el programa de la Super DJ Magazine. Pero he querido traerlo a este medio que es tan concurrido y que muchos lo prefieren a la hora de saber lo que está sucediendo en el mundo. Fusil, aquí en Venezuela, porque esto ya está transmitido desde Caracas, Venezuela. Nosotros los músicos, cuando vamos a hacer un cover o vamos a hacer una versión, porque tocamos en algún lugar y lógicamente tenemos que copiarnos los temas, decimos vamos a fusilarnos este tema. Y ahí viene lo de Fusil. Y es que se trata precisamente de los covers que han realizado algunos artistas de otras canciones que han sido famosas. Y en este caso voy a hablarles de Within Tentation. Algunas personas no lo conocen, quienes lo conocen lo aman. Es un grupo musical holandés formado en el año 1996. Su estilo ha ido evolucionando desde el Don Metal, el Metal Celta, el Metal Gótico, entre otros, hasta el Metal Sinfónico y el Rock Sinfónico que lo hacen muy bien. Y como ellos mismos han declarado, creo que es lo que más se parece a ellos. Aunque el grupo sigue siendo menor clasificado como gótico. Bueno, lógicamente todas sus vestimentas, sus videos, tienen colores bien góticos, bien vampiriscos, digamos. Pero la vocalista Sharon de Within Tentation declaró en una entrevista que no consideraba a esta banda como gótica. Hasta la fecha esta banda ha vendido más de 3 millones de copias en todo el mundo y ha obtenido alrededor de 30 discos de oro y platina. Así que imagínense cómo está aquello. Tiene muchísimos clubes de fans. Los mismos fans han criticado un proyecto que ellos hicieron que se llama Within Tentation Friday. Porque lo que hicieron fue, conjuntamente este proyecto de la banda, en colaboración con Cue Music Bellica, el cual consideraron grabar cada viernes un cover diferente de algunas canciones famosas. Famosas del momento, además. Y otras más que no son tan del momento. Los covers comenzaron un viernes 7 de septiembre del 2012 y terminaron el 14 de diciembre del 2012 en conmemoración de su decimo quinto aniversario de la banda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!